Inunda este lugar, inunda este lugar, queremos sentir tu gloria Transforma las vidas, transforma las vidas, necesitas más de ti Inunda este lugar, inunda este lugar, inunda este lugar Inunda este lugar, inunda este lugar, oh ven queremos sentir tu gloria Oh ven transforma las vidas, transforma las vidas, necesitamos de ti Oh ven transforma las vidas, necesitas más Inunda este lugar, inunda este lugar, inunda este lugar En un deseo ya, queremos sentir tu gloria, me transformo a las vidas, necesitamos de ti. En un deseo ya, queremos sentir tu gloria, me transformo a las vidas, necesitamos de ti.